Música Si tuviera que contar Cada una de las veces Que constrero vergüenza Suena tus arneces Si tuviera que sacar Cada pensamiento El saco de fiel col Que tienes por cerebro Si tuviera que anotar Todas las palabras Que tengo que escuchar Cada vez que hablas No tendría tiempo Ni papel ni sitio Tanta basura Como la que recibo Indesiable Ayer eras la causa Más despreciable Indesiable Creces en la cima Y eres tú el sobrante Indesiable Ayer eras la causa Más despreciable Indesiable Creces en la cima Y eres tú el sobrante Si no me queda otra Más que aguantarte Antes de tu chapa Prefiero suicidarme Saltar al vacío O por la alcamiento Cualquier cosa vale Menos ver tu careto De verdad vas en serio No tienes ni idea Te crees superior Pero eres patético A ver si me explicas Que no lo entiendo Ser tan importante Y a la vez al miedo Indesiable Indesiable A banderas la causa Más despreciable Indesiable Indesiable Se crece en la cima Y eres tú el sobrante Indesiable Indesiable Se crece en la cima Y eres tú el sobrante